La vida está bien difícil, ya no se puede vivir La inflación y la guerra, a todos nos va a cubrir Y aparte de todo esto, también tenemos polución Que está acabando en el mundo Y yo muerto de la risa Que felicidad, y yo muerto de la risa Sigue la guerra, sigue el polución ¿Quién sabe qué pasará, mamá? Que felicidad, y yo muerto de la risa Pero mire cómo yo gozo Y me muero de la risa en el pozo Que felicidad, y yo muerto de la risa La hipocresía y la falsedad Todos ustedes van a acabar y ya lo verán Que felicidad, y yo muerto de la risa Ay, 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 pero que mami ya lo verán Que bien ¡Gracias! 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 Y me muero de la risa en mi pozo Qué felicidad, y yo muerto de la risa Qué risa, qué risa, qué risa me da Y yo muerto de la risa por allá Qué felicidad, y yo muerto de la risa La hipocresía y la falsedad Cuando ustedes van a acabar, ya lo verán Qué felicidad, y yo muerto de la risa Ven, ven, ven y bailan ahora Pero que bailan mi guaguancón, ahora Qué felicidad, y yo muerto de la risa Sigue la guerra, sigue el poluchón Quién sabe qué pasará, mamá Qué felicidad, y yo muerto de la risa Pero miren cómo yo gozo Y me muero de la risa en mi pozo Qué felicidad, y yo muerto de la risa De la hipocresía y la falsedad Cuando ustedes van a acabar, ya lo verán Qué felicidad, y yo muerto de la risa La vida está bien difícil Ya no se puede vivir Mira, mamá